Es un proyecto importante donde se han receptado generalmente las corrientes doctrinarias más significativas en temas sensibles para la comunidad, como puede ser el derecho de familia, el derecho de las personas y también se ha trabajado en aspectos patrimoniales ajustando el Código de Bélez Álfil y las leyes posteriores a las nuevas posiciones que la doctrina y la jurisprudencia ya han señalado. Quizás para una visión integral yo creo que sería que se trata de una sustitución, pero no es una sustitución sustancial, sino una sustitución formal de la organización de nuestro derecho jurídico privado con un nuevo articulado, pero el articulado no es lo trascendente, sino la integración de las nuevas instituciones sobre la base y la tradición jurídica de nuestro gran Bélez. El Código de Bélez no va a quedar de lado en sustancia, sí quizás en la forma, en la formulación de los preceptos, de los dispositivos, de los mandatos legales. He advertido el valor que tiene una vez que lo he visto todo junto. Porque como procesalista yo me dedico más al ámbito procesal en donde hemos reformulado y hemos adaptado a la realidad cosas que ya veníamos proponiendo, pero que al plasmarlas en un Código de Fondo son instituciones muy importantes. No se olvide que se trata de la unificación del derecho civil y del derecho comercial, con lo cual ahí ya estamos marcando una de las trascendencias más importantes que tiene este anteproyecto. Es el de la unificación de dos sistemas que desde hace muchos años la doctrina viene bregando por esta unificación. Creo que es trascendente porque se nutre en primer lugar de la realidad, como bien se ha dicho, la jurisprudencia y la doctrina que en muchos casos ya viene desarrollándose, que se ha plasmado en normas y esto es unir la legitimidad y la legalidad, que es un paso esencial. Y luego el ver todo el trabajo realizado también es muy importante, porque das una dimensión de la participación que hubo de todo el país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!